Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Deida. Y bueno chicos, el día de hoy vamos a crear un sim con un solo color. Y no voy a escogerlo yo, sino que la ruleta de colores es la que me va a decir cuál va a ser el color que vamos a usar. ¿Será posible? ¿Será posible? ¿Cuánto vamos a batallar? Bueno, no vamos a hacer esto más largo. Una disculpa por el ruido del ventilador, pero es que si no lo prendo, me derrito, me les voy, me les desaparezco porque me voy a morir de calor. Así que bueno, vamos a empezar con esto y vamos a girar a la una, a las dos y a las tres. Vamos a ver qué color me va a elegir. Y qué nervios, Dios, 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 Dios. Ok, verde. Bueno, pues vámonos al cas. Bueno, ya estamos aquí en el cas y pues esta es la chica que me salió. Así que vamos a despojarla de todas sus pertenencias. Y así empezar a crear a esta sim que va a ser de color verde. Muy bien, vámonos, vámonos. Te quito todo, te quito todo y ya estás lista. Muy bien chicos, antes de comenzar con las modificaciones, quiero avisarles que no he podido subir Sims 3 porque el juego no se me abre. Llevo dos, tres días intentando abrir el juego y se me cierra. Es que se queda cargando y no se abre, por eso no he podido subir capítulo de Criaturas Míticas. Y pues espero que se me arregle pronto. Y por eso es que estoy aquí. Así que bueno, vamos a comenzar. Si eres nuevo por el canal, te invito a que te suscribas, que me dejes un like, que me dejes comentarios, que me dejes corazoncitos y todo. Y déjenme les digo que el 85% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Por favor, suscríbanse que es gratis. No les cobro nada. Así que bueno, vamos a filtrar esto. Antes de empezar voy a filtrar todo para no estar batallando con lo de los colores. Así que nos vamos a ir aquí. Y fuera de cámara, pues voy a poner esto en verde, así en todo. Así que espérenme tantito y voy y regreso. Bueno, y creo que ya estamos listos. Ya creo que filtré todo. Así que vamos a comenzar con el color de nuestra hermosa y bella sim. Y pues bueno, verde. Dios mío, qué terror. Pero bueno, ahí está. Así que vamos a empezar. No sé. Vamos a empezar a darle aquí un poquito de figura, un poquito de bonito. No sé cuánto es lo que yo me voy a tardar. Estar creando esta sim, pero esta nariz no me gusta. A ver, vamos a ver. Esa más o menos. Creo que es linda, pero creo que me gustó más esta. No está muy pequeña. Vamos a ver cuánto nos tardamos en crear esta sim. Y no me gustó. No me gusta esta. Creo que sí. Esa es con la que me voy a quedar. Así que vamos a ver ahora los ojos. Tienen que ser verdes, pero primero quiero ver la forma de los ojos. Así que mira. Ay, qué linda. Me gustó. Vamos a ver. Tengo aquí este verdecito que está aquí. Ya tengo aquí este otro. Un poquito más profundo. Ay, Dios mío. Vean esto. Oh my God. Hay ojos que no sabía que tenía. Ay, mira. Esos son lindos. Se me hace que le voy a dejar esos que ya no sé cuáles eran. Pero es que me gustaron esos. Yo regreso porque me gustaron los que vi. Y Dios mío. Se ven medio, medio. No sé. Zombies. Están medio raros esos ojos. Pero bueno. Estos me gustaron. Así que le voy a dejar esto. Y tal vez en lo que sí voy a tener que. Pues aquí. En lo que sí voy a tener que medio decir que. Pues. Quiero pestañas pues. Quiero pestañas. Y creo que vi por ahí unas verdecitas. Espérenme. Creo que vi esto. Mira pues. Es que. Ay, mira. Es que están lindas. Las pestañas sí las necesito. Es que no es de que no quieras. Es que las pestañas sí las necesito. Así que. Lo único que voy a hacer. Ay, Dios mío. ¿Qué es todo esto? ¿Qué está pasando aquí? Ahí está. Ok, mira. Nada más unas pestañas. Que pues no puedo ponerlas en color verde. Porque pues no hay color verde. Así que las pestañas se quedan así. Ya le estamos dando forma y figura a esta sim. Que se ve linda ya. Y vamos a ver. Colores verdes. Esto es todo lo que tengo en verde. En serio. Hazme el favor. No puede ser esto. Le pongo el de medusa. Ok. Esto no es verde. A ver. Vamos a ver. Tengo este verde. Y tengo este otro. Mira. Es que medusa quedaría perfecta. Pero no. Vamos. No lo voy a hacer tan fácil. Se supone que lo puse para que se filtrara todo lo verde. Mira. O sea. Dime algo. Dime que no es la sim más preciosa que has visto en toda tu vida. Verde. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ponerle las pestañas verdes también. Pero. Digo. Las cejas. Pero vamos a elegir otro tipo de cejas. Ay. Estos no tienen color verde. En serio. Ninguna de estas tiene color verde. Lástima. Bueno. A ver estas. Mira. Estas sí tienen color verde. Y son muy lindas. A ver. Estas otras. Ay. Mira. Yo. Yo te dejo esas que te ves genial. Te ves linda. Eres diva y preciosa. Bueno. Ahora vámonos con lo que es el maquillaje. Que ya está todo filtradito. Creo que primero vamos a ver si tenemos. Ay. Mira. Este tiene verde. Tiene verde. Así que no estoy haciendo trampa. Y creo que es el que le voy a dejar. Porque no veo otro que me guste. Que me llame la atención. Así que le voy a dejar ese. Y en sombras. Es que no quiero que se vea tan llamativa. Porque esta es linda. Ay. Dios mío. Es que está linda la sim. O sea. Hazme el favor. No creo que necesites esto. No. Esto no lo voy a poner. Ah. Un labial. Ay. Mi reina. Es que. ¿Qué hago con el labial? Mira. Ay. Dios. Es que pareciera que no le va a quedar bien. Pero si le queda bien. Hasta eso. Que le queda mono. Ya. Así se queda. Me gusta como se ve. Vamos a ponerle unos aretitos de una vez. A ver. Aretes. 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 Vamos a ver. Estos aretes de unas hojitas. No se ven bien con el pelo. Así que vamos a ver. Vamos. Otra oportunidad. No. Eso no me gusta. Ah. ¿Cuáles le podría poner? Le podría poner estos. Que. Es que con el pelo. Como lo tienen. No le lucen. Tiene que ser unos aretitos cortitos. Que. Unas perlitas. Unos diamantitos. Estaría bien. Bueno. Pues luego tengo que dejar los diamantitos. Porque. Algo más largo. No se puede ver. Ah. Sí. Le voy a dejar los diamantitos. Vamos a ver. Si tenemos algún collar. Mmm. Que me guste. Es que el collar. No se lo puedo poner. Hasta no estar segura. De que le voy a poner de ropa. Pero por ahora. Le voy a dejar ese. Que se me hizo uno. Bueno. Vamos ahora. Con la ropa chicos. Tenemos vestidos. No sé si tengo vestidos. Bueno. El cuerpazo. Vamos a ponerle otro cuerpazo. Está flaquita. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Por aquí tengo algo de cuerpazos. Mmm. ¿Será que le pongo? ¿Cuál le pongo? Este. Mira. Un poquito de cuerpazo. Mi reina. Porque necesitas. No. No me gusta. Mmm. Es que como rayos. Es que yo tengo tantos cuerpos. A ver este. Mira. Este. Bien curviada. Nada más. Necesitas un poquito. Más grande las boobies. Porque se te ven pequeñas. Bueno. Ahí está. Creo que ese cuerpazo. Le va a quedar perfecto. Vamos a ver. En ropa que tengo. Porque la verdad. Es que no estoy segura. Tengo. Algo de ropa. Mmm. No sé. Si tengo algo personalizado. Que sea verde. Pero parece ser que no. Ya sé. De todo lo que tengo. Personalizado. No tengo ropa verde. En serio. Lo único es eso. Pero. No sé por qué lo leí como verde. Si no es verde. Vestidos largos. Pues solo que fuera de fiesta. Pero no. No. Nada es verde de aquí. No. 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 Mira. Solo este. Pero este es muy deportivo. No. No. No me convence nada. Le podría poner este. Pero no. Sería muy fácil. ¿Verdad? No. Vamos a ver. Vamos a las blusas. A ver. ¿Qué tipo de blusas tenemos por aquí? Ay. Dios mío. A ver. Vamos a ver. Mmm. Díganme que. Si les gusta. Bueno. Es una casualidad que haya salido primero el verde. Así que puedes decirme en los comentarios cuál es su color favorito. Qué color les gustaría ver aquí en los sims para hacer una sim de su color. Ustedes díganme con qué color podemos seguir o le seguimos con la ruleta. Yo no sé. Pero yo puedo seguir con la ruleta. Ay. Mira. Esta es linda. Ah. Me gusta. Me gusta. Sin colores. Nada más el puro verdecito. Se mira bien. Es que dice verde. Pero no. Ay. Mira esta. Oh my god. Vean esta belleza. Se me hace que no voy a dejar esa. Pareciera que fueran las puras florecitas. Pero está linda. A ver. Esta otra. No. Me gusta más la primera. La que le puse ahorita. Se me hace que sí le voy a dejar esa. Porque esa me gustó. Vamos a seguir esta. A ver esta. No tanto. Me gusta más todavía la otra. Así. Ay. Por aquí vi otra que quería probar. Esta. Bueno. Es que esto se ve como más amarillo. ¿No? Es como más lima. No es tan tan verde. Creo que le voy a dejar esta que trae puesta. Sí. Es la que me gusta más. La tejida. Mira esta. A ver. Oh por Dios. Ok. Oh por Dios. Mira esta. Las dos me gustan. Las dos me gustan. O sea. Estoy entre estas dos. Ahora sí. Ay. Se me perdieron. ¿Dónde están muchachos? Aquí están. Bueno. Es que las dos me gustan. Pero creo que me voy a ir por la tejida. Esperemos encontrar un short. Un pantalón. Un pantalón. Una falda. Algo que le quede divino a esa blusa. Vamos a ver. Es que en serio. Podría ser. Mira. Pero no. Ok. No. No veo nada que me guste. Que me entone. Mira este. No. No sé. No. No es lo que estoy buscando. Ay Dios. Es que en serio. La cara se ve linda. Es bonita. ¿Por qué no me sale nada verde? Es que no tengo nada verde. Podría ser esta minifalda. Es que esa minifalda. Le queda fantástica. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho lo que estoy viendo. A ver. Estos cortos. No. Eso pareciera que la pura piel. Y necesito algo que le resalte. Que no se vea tan igual que la piel. Así que no. Se me hace que le voy a dejar esa. Ay mira este. Es que yo lo veo amarillo. Es que esta se ve bonita. Podría dejarle esta. Fácilmente le podría dejar esta. Porque si. Es amarillo ¿no? Es que es amarilla. No es verde. Ya decía yo que mis ojos no me estaban engañando. Es verde. Digo es amarilla. No es verde. Vamos a ver hasta acá abajo. Se me hace que voy a terminar dejándole esa que trae puesta. Porque no tengo más verdes que mostrar. A ver esta. No. Me gusta más la falda. Ya no la voy a buscar. Se me hace que se queda la falda. Se va a quedar la falda. Bueno. Vamos con los zapatos. Esperemos encontrar algún zapato bonito verde. Ay es que guau. Ay que bonito. Se ve el color. Es que está bonito pero. Ay mira estos. Ay. Son verdes. Si son verdes. Pero mira. Todavía me atrevería más a usar estas botas. Pero es que no. Como que no. No combinan en nada. Esos. Esos. Como que no quedan. Están enterrados en el piso. En serio. Me vas a decir que tengo tantos. Y no tengo un verde en estos. Que va. No. Esto ya es un pecado. O sea. Todos los colores. Amigos. Y por haber. Y no hay ni un solo. Bueno. Este es verde. Pero es que tenéis con falda. Mira estos. Ok. Se me hace que se quedan esos. Se van a quedar esos. Casi. Casi. Casi estoy segura. Que se quedan esos. Si. No hay más. Se quedan esos. Ahora vamos con los accesorios. El collar creo que al final. Si se quedó. Vamos a ver. Unas pulseritas. Esta pulsera siempre me llama la atención. Pero no sé. Como que no es el momento de usarla. Esta si. La otra no. Esta no. A ver. Vamos a ver. Mira. Esta blanca con. No. Es demasiado. Es demasiado. Cuidado. No me gusta. Ah. Uñas. Si quiero uñas. Pero. Dime que tienes uñas largas. Verdes. Por favor. Eh. Ah. Creo que lo bajaré esas. Si. Negro con verde. Así que esas le quedan perfectas. No me pueden decir que no. Medias. Le podríamos poner. No. Ya sería mucha ridícula. Ay. Mira. Aquí hay más. Mira. Estas cosas. Pero las que le puse están lindas. Así que. No. Que si. Es la de los pies. Así para que no se vea tan. Tan desprotegido el piecito. Que tenga algo. Bueno. Pues. Así es como nos ha quedado la chica. Está hermosa. Y. No sé si los tatuajes. Vamos a ver con los tatuajes. No creo que haya tatuajes verdes. La verdad. Sinceramente. Pero vamos a intentarlo. Ay. Dios mío. Ay. Dios mío. ¿Qué es todo esto? No vean. Ah. No. Tatuajes creo que no. No hay nada. Verde. Así que. Bueno. Ah. Regresamos a la ropa. Bueno. En cuanto a la carita de esta hermosa Sim. Y su vestuario. Ya está listo. Creo que quedó muy bella. Bella como una estrella. Y pues. Nada más nos falta ponerle nombre. ¿Qué nombre le podríamos poner a una Sim verde? Bueno. Llegó el momento de ponerle nombre a esta chica. Y pues. ¿Cuál otro nombre más? Si no es Esmeralda. Vamos a poner Esmeralda. Y le vamos a poner Esmeralda Green. Así es como se va a llamar esta hermosa y fantástica muchacha. Ok. Bueno. Vamos a ver si podemos relacionar todo con el color verde. Así que bueno. De rasgo creo que el de Natural... Naturaleza le quedaría bien. Porque pues es... Es verde. También el... Bueno. Sí. Vamos a ponerle este. Vamos a ver. ¿Cuál sería? Sería este. Botánica Autónoma. Así que vamos a ponerle ese. Vamos a ver. En cosas que me gustan... Bueno. Eso no. Vamos a ver. Aquí. Lo que sea verde. Vamos a ver. Vamos a ver si lo logramos. Creo que hay cosas. Así que bueno. Sí. Sí hay cositas. Por ejemplo. Aquí podría ser fan del aire libre. Pues está el hojita verde. Podría ser... No. No. Pero puede ser celosa. Que es de color verde. Vamos a ver. ¿Qué otra cosita hay por aquí? Que sea verde. Y esto sería totalmente... Aquí hay algo verde. Ah. Materialista. Esto sería más interesante. Así que ahí está. Todo en color verde. Y bueno. Creo que ya con eso terminaríamos de haber creado a la Sim verde del día de hoy. Ella es Esmeralda. Que es amante del aire libre. Es celosa y amaterialista. Y bueno. Pues espero que les haya gustado el videíto del día de hoy. Si es así. Pues déjame en los comentarios. Déjame un like. Dime qué te pareció el videíto. La dinámica. Y bueno. Pues dime qué te parece Esmeralda. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué le hubieras puesto? ¿Qué le hubieras quitado? Y yo me despido. Besitos en los cachetitos. Y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Mua. Bye. Mua. 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 Mua.